A Jerónica. ¿A Jerónica? Sí. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Hasta Tacna? Dos soles. ¿Dos soles? A ver, atentos compañeros, atentos. Cuadra 3 de la avenida Arequipa se encuentran los pollos, los pollos de la SAC. Una verdadera invasión de taxis y vans de transporte colectivo piratas en la que se vive en las principales avenidas de nuestra capital. El corredor vial Tacna Garcilaso-Arequipa es la preferida por los informales porque es donde mayor demanda hay. Entre 2 y 5 soles están los pasajes que paga el impaciente público según el tramo y hora que lo requiere. ¿Por qué elegir un taxis colectivo? Más comodidad. En las 52 cuadras de la avenida Arequipa pudimos comprobar que este ilegal negocio se oferta con impunidad. En su disputa por obtener pasajeros bloquean el paso de otros vehículos provocando tráfico y en otras ocasiones liándose a golpes por un pasajero. Para los usuarios de los buses formales, el costo de un sol 50 por pasaje es aún elevado y el tiempo de espera, en especial durante el verano, por decir lo menos, llega a ser una tortura. ¿Cuánto tiempo está esperando el bus? Más de una hora. A ver, atentos compañeros, atentos. Cuadra 3 de la avenida Arequipa se encuentran los pollos, los pollos de la Sato. Los buses tienen paraderos fijos y por flojera o porque están acostumbrados a alzar la mano y tomar el carro donde sus pies tocan el suelo, entonces se arma el jaleo. Los informales ahora son dueños de las vías, carriles, cuadras, metros y hasta sistemas sofisticados para abuelear la escasa autoridad. Utilizan plataformas como el WhatsApp para alertarse de los operativos de fiscalización. En los paraderos, los inspectores de transporte solo están autorizados para informar y restringir el paso de vehículos cuando lo crean necesario, a diferencia de los fiscalizadores de transporte de Lima que están facultados para intervenir y llevar al depósito los vehículos. A esto se suma la ausencia de policías de tránsito, es decir, fiesta para los colectiveros.